No nos hemos parado a pensar en ese asunto prácticamente porque estamos convencidos que el partido se va a jugar el domingo a las 7 y media. Es cierto que a cierre de taquillas de ayer se vendieron 4.100 entradas y a esta hora pues a lo mejor estamos hablando de 6.000 o 7.000 entradas vendidas, con lo cual efectivamente puede ser un trastorno pero no nos hemos parado a pensar qué podríamos hacer porque estamos convencidos que el partido se va a jugar a las 7 y media porque así lo notificamos nosotros a todos los sitios.